La Registraduría reportó que hay más de un millón de cédulas sin reclamar desde hace más de dos años por sus titulares y que las mismas, en caso de pasar otros meses sin ser retiradas, serán incineradas. Para facilitar el retiro de esos documentos, la entidad recordó que el de agosto pasado estableció el servicio de entrega a domicilio, el cual ha tenido amplia acogida entre la ciudadanía. Hasta el pasado 31 de diciembre, un total de 261.807 colombianos recibieron a domicilio en su casa o oficina, su nueva cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad. En el caso de Santander, 3.121 documentos fueron enviados a domicilio, mientras en Norte de Santander, 5.325.